Hola campeones, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Chicos, hoy Universitario de Deportes estará enfrentando al UTC de Cajamarca en la ciudad de Cajabamba. Hay que recordar que el UTC este año no está jugando en Cajamarca mismo, está jugando en Cajabamba y el día de hoy recibirá a Universitario de Deportes, quien estará tratando de defender la punta del torneo Apertura. Hay que recordar que la semana pasada se dieron todos los resultados para que Universitario de Deportes se coloque como puntero único del torneo en este año 2024, año de nuestro centenario. Hablar un poco del rival, chicos, antes, perdón, perdónenme, antes de empezar a desarrollar el tema, quiero recordarles que este año estamos sorteando entradas para todos los partidos que Universitario de Deportes juegue de local en el Estadio Monumental. Para participar de dichos sorteos, lo único que tienes que hacer es hacerte miembro de este canal. Tú te haces miembro de este canal y automáticamente estarás participando por todos los sorteos que saquemos a lo largo del año y como te acabo de mencionar, estamos sorteando dos entradas para un solo ganador para todos los partidos de Universitario de Deportes en el que este juegue en el Estadio Monumental en condición de local. A ver, chicos, primero, primero, antes de hablar de Universitario, hay que hablar un poco de rival. UTC de Cajamarca se encuentra posicionado en la posición, valga la redundancia, en la posición número 6 de este torneo de apertura. Sus cuatro partidos, porque hay que recordar que esta es la fecha número 5, sus cuatro partidos han sido una victoria, un empate, una victoria y una derrota. Las dos victorias que ha tenido han sido en condición de local. Se ha hecho fuerte, se ha hecho fuerte el UTC en Cajabamba. Ahorita vamos a ver contra quién han sido sus rivales. Primero, para terminar de hablar un poco de sus números, en cuatro partidos jugados, ha ganado dos, ha empatado uno, ha perdido uno, ya lo habíamos mencionado. En diferencia de goles, tiene goles a favor, seis goles a favor, nada mal para el UTC de Cajamarca. Goles en contra tres, lo que le deja una diferencia de más tres, de diferencia de goles. Repito, UTC se encuentra en la posición número 6, con siete puntos sumados en total en las cuatro primeras fechas de este torneo apertura 2024. Los primeros cuatro partidos del UTC contra quienes han sido, chicos, el primer partido del año fue en condición de local contra Deportivo Garcilaso. Si la memoria no me falla, porque yo vi este partido, me parece que fue un partido un poco sufrido por parte del UTC. El Deportivo Garcilaso tuvo, no me acuerdo si uno o dos expulsados, me parece que hasta el arquero le expulsaron a Garcilaso o a Diego Penny. Pero bueno, el asunto es que el UTC se logró quedar en aquella ocasión con una victoria, por la mínima, ganando un gol a cero. Luego de eso, visitó a Cusco en la altura de Cusco. Hay que recordar que este tema de la altura, pues entre ellos, cuando se enfrentan dos equipos de altura, no es un tema mucho a tomar en cuenta. Así que el UTC le ganó en condición de visitante al Cusco Fútbol Club, repito, en la ciudad de Cusco. Después de eso, el UTC recibió a la César Vallejo. César Vallejo, que si bien este año se ha armado bien, pues no se le están dando los resultados. UTC le metió cuatro goles hace un par de semanas a la César Vallejo en Cajabamba. Vamos a ver cómo le va a la César Vallejo, no a partir de esta fecha, sino a partir de la próxima fecha, cuando ya tengan a disposición a Paolo Guerrero. Hay que recordar, esto es solamente un paréntesis, porque no es tema de este video. Paolo Guerrero no jugará esta fecha con la César Vallejo. No, posiblemente juegue a partir de la siguiente, porque me imagino que le tienen que hacer una pequeña, una mini pretemporada. Cerramos paréntesis, para no irnos del tema. Y el partido que tuvo el UTC la semana pasada, el último partido que tuvo la semana pasada, fue frente a Alianza Atlético de Suyana, en Suyana. En donde el UTC cayó por dos goles a cero. Este partido sí me interesa ver un poco las estadísticas, vamos a ver las estadísticas para compartirlas con ustedes. No fue que el Alianza Atlético de Suyana fuese ampliamente superior, porque según las estadísticas yo veo acá 55% de posesión de la Alianza Suyana frente a un 45% del UTC. 376 pases, 307 por parte del UTC, 83%, 81%, 12 faltas contra 13 faltas. Tarjetas amarillas 1 sobre 4, eso quiere decir que el UTC cortó bastante. No hubo rojas, 4 posiciones adelantadas por parte del UTC. A mí esto me habla de un partido parejo, no vi ese partido, pero las estadísticas me hablan de un partido parejo. De repente, Alianza Atlético de Suyana fue, a priori yo puedo concluir, de que fue bastante eficaz en este partido. Bueno, esos han sido los 4 partidos del UTC de Cajamarca en este torneo Apertura 2024, chicos. Vamos a hablar, ahora sí, de lo que creo que a todos nos interesa. Universitario de Deportes. ¿Cómo llega Universitario de Deportes a este partido? Es lo que vamos a hablar a continuación. Hagamos una pausa en el video porque quiero agradecerles por todo lo conseguido hasta ahora. En el poco tiempo que llevamos en YouTube, hemos llegado a números que jamás me hubiese imaginado y todo eso es gracias a ustedes. Este canal nació como una opción para mantenernos informados de Universitario de Deportes sin filtros, sin chuparle las medias a ningún dirigente para asegurarnos entrevistas, sin casarnos con ningún jugador para que nos regale interacciones, sin quedarnos callados ante cada estúpido sin argumentos. En este canal siempre te vamos a decir la verdad, le duela quien le duela. Por lo que si te gusta el tono de este canal, es tu obligación suscribirte, compartirlo, dejar tu like, dejar tu comentario en los videos, para así asegurarnos que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y más cremas conozcan este canal. Ahora, lo que no es tu obligación es hacerte miembro, pero te informo que si te haces miembro de este canal tienes muchos beneficios, como videos exclusivos, estrenos con anterioridad, podrás ver algunos videos antes que el público en general, tendrás acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo para miembros en donde nos mantenemos informados sobre temas de universitario. Y lo más importante es que sorteo entradas para todos los partidos que Universitario de Deportes juegue de local en el Estadio Monumental. Todos estos beneficios si te haces miembro del canal de YouTube. Únete al Calle Army y sé parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, volvamos al video. Ahora sí, chicos, estamos de vuelta y vamos a hablar un poco de Universitario de Deportes. ¿Cómo llega Universitario de Deportes a este duelo? Hay que recordar que Universitario de Deportes actualmente es el único club peruano en la Liga 1 con puntaje perfecto. Es por Huancayo, que era con quien compartíamos la punta hasta la fecha pasada, era el segundo, pero ante su empate en la fecha anterior, lo repito, pues nos perdió el paso y hoy Universitario de Deportes es el único con puntaje perfecto en la tabla acumulada. Si ustedes ven en pantalla la tabla acumulada, perdón, la tabla del torneo de apertura, si lo ven a Sport Huancayo puntero es porque Sport Huancayo ya jugó el día de ayer. El día de ayer, déjenme ponerlo en pantalla para ustedes, le ganó por 4 goles a 0 a la Alianza Atlético de Suyana. Entonces, Universitario de Deportes jugará hoy y tendrá la posibilidad de recuperar la punta del torneo de apertura. Universitario tiene 12 puntos de ganar esta tarde, haremos 5 y volveremos a ser punteros en solitario. ¿Cómo llega Universitario? Ya lo dije, con puntaje perfecto, 4 partidos jugados, 4 partidos ganados. ¿Cuáles fueron esos partidos? ¿Cuáles han sido los partidos de Universitario de Deportes? Sencillo, de memoria sale, el primer partido de Universitario de Deportes fue un 4-0 frente a Carlos Manucci allá en Trujillo. Luego de eso, en la fecha 2, un sufrido, muy sufrido, una sufrida victoria por un gol a 0 en el Estadio Monumental frente a, me parece que Grau, me parece que Grau, a ver si la memoria no me falla, voy a poner, voy a poner para todos ustedes el feature de Universitario mejor en pantalla para hablar con los datos en pantalla. Me parece que fue Grau, sí, efectivamente, hay que recordar ese partido en el que se fue expulsado el chileno Rodrigo Ureña se fue expulsado y el segundo tiempo nos costó, nos costó bastante, pero aún así nos la ingeniamos para sacar el partido adelante y Universitario lo terminó ganando por un gol a 0. Después de eso vino el Clásico, otro partido sufrido, en donde también lo terminamos ganando por un gol a 0 y luego de eso, luego de eso, la semana pasada la victoria por dos goles a 0 frente a Melgar de Arequipa. Victoria no tan sufrida, de repente sí, al comienzo, Melgar nos hizo un muy buen planteamiento, pero después de haber caído el primer gol, el segundo cayó por consecuencia. Universitario de Deportes ganó ese partido por dos goles a 0. Hay que recordar, chicos, Universitario de Deportes, puntaje perfecto, llega a la altura de Cajabamba, para aquellos que no conozcan Cajabamba, Cajabamba está ubicado a 2.654 metros sobre el nivel del mar. 2.654 metros, una altura muy, muy considerable. Ahora, datos de Universitario de Deportes a lo largo que se han conocido, perdón, a lo largo de esta semana, chicos. Universitario de Deportes, ya se sabe, cuenta con la ausencia, va a tener la ausencia de Rodrigo Ureña por cuatro fechas, por un castigo de cuatro fechas, hay que recordar que estas fechas corren después del Clásico. El Clásico también se lo perdió, pero por una expulsión, por una roja directa. De ahí se suman cuatro fechas más de castigo por el gesto que tuvo contra el árbitro en el partido frente a Grau, de las cuales recién va cumpliendo una fecha que fue frente a Melgar de Arequipa. Hoy se cumpliría la segunda fecha de Rodrigo Ureña y según reglamento, según reglamentación, cumplido el 50% del castigo, Universitario de Deportes tendrá el derecho de apelar recién a partir de mañana, o me imagino que el lunes Universitario de Deportes presentará una apelación a esta sanción y de repente, si la suerte está un poco de nuestro lado, la sanción a Rodrigo Ureña se le reduzca una, quizá dos fechas y podamos utilizarlos si no es en el siguiente partido, en el próximo partido al jugador. Creo yo, más importante de nuestra plantilla, junto con el Oreja Flores y junto con Polo, creo que son los tres más importantes de esta plantilla. Otras novedades, chicos, en el esquema de Universitario de Deportes, Bustos ha parado un once con ciertas variaciones, una sorpresa para mí y una esperada. El once que ha venido practicando Bustos en los últimos días es el siguiente, Britos en el arco, la defensa ya conocida, los mismos de siempre, los tres de siempre, Corzo, Riveros y Benedetto en la contención Murrugarra ante la ausencia de Rodrigo Ureña, rápidamente, porque no quiero redundar, esto ya lo he dicho en videos anteriores, yo confío en lo que Murrugarra me puede dar defensivamente hablando. Yo creo que defensivamente hablando, nadie está extrañando al chileno. Lo que sí se hace extrañar del chileño es que Rodrigo Ureña tiene juego, tiene pase filtrado, tiene visión, tiene panorama, eso es lo que le falta a Murrugarra. Murrugarra te recupera la pelota, pero de ahí se nubla y no sabe qué hacer. Entonces, defensivamente, yo estoy contento con Murrugarra, pero Murrugarra tiene que mejorar. Tiene que mejorar en lo que le puede dar a la U en colectivo, lo que le puede dar a la U en lo ofensivo, para así ser un suplente al mismo nivel del chileño Rodrigo Ureña. Ahora, repito, en la contención se ha parado en el esquema a Jorge Murrugarra. Los carrileros, ya lo sabemos, son por derecha Polo, por izquierda Porto Carrero. Y una de las novedades está en la volante. Señores, ya todos hemos visto que Partín Pérez Guedes tiene que volver al once titular. Me uno a esa voz popular que pide a Pérez Guedes. Y antes que me salten todas las personas a decir, ¿pero tú matabas a Pérez Guedes? Sí, porque creo que Pérez Guedes podía dar más. Porque creo que Pérez Guedes no estuvo a la altura. Porque creo que debió llegar un reemplazo para Pérez Guedes. O mejor dicho, alguien que siente a Pérez Guedes. Ese reemplazo nunca llegó. Nunca llegó. Llegó Cancha, llegó Concha. Y Pérez Guedes no ha hecho absolutamente nada para perder la titularidad ante esos dos nombres que han llegado. Repito, ante esos dos nombres. Entonces, teniendo en consideración el plantel actual, ya no estamos hablando de quién debería llegar. Porque ya no puede llegar nadie. O no creo que llegue nadie, mejor dicho. Teniendo en consideración el plantel actual, Martín Pérez Guedes tiene que volver al once. Eso no está en discusión. La sorpresa, porque recordarán todos que Bustos ha venido jugando en lo que va del torneo de apertura. Con Concha de diez y Canchita González de mixto. Entonces, lo más lógico que si entra Pérez Guedes al equipo, quien tenga que salir es el que esté jugando en esa posición. Entiéndase Canchita González. La sorpresa viene porque Bustos ha decidido poner a Canchita González de diez. Y el que sale del once, el que deja el equipo, es Jairo Concha. Ahora, Cristófer González va a jugar de diez, o todo indicaría que va a jugar hoy de diez. Y Martín Pérez Guedes ocupará la posición habitual que ha venido ocupando a lo largo de todo el 2023. Será el volante mixto en Universitario de Deportes. Lo cual, hasta cierto punto, a nosotros nos deja tranquilos. Porque lo que nos da Pérez Guedes en recuperación, no nos lo daba Canchita, no nos lo daba Concha. Necesitamos a un jugador de las características de Pérez Guedes en el once titular. No mezclemos las cosas. Eso no quiere decir que yo me he cambiado de bando y que yo diga que Pérez Guedes debía quedarse en la U. Porque no, yo dije en su momento, y sigo recalcando, que Pérez Guedes se llevó miga durante todo el 2023 y merecíamos un refuerzo de calidad en esa posición. El refuerzo nunca llegó. Tenemos a Pérez Guedes, señores, estamos todos en el mismo barco. Vamos a empujar el barco. Lo que no quiere decir que yo esté contento con Pérez Guedes. Son dos cosas diferentes. Repito, Pérez Guedes volvería a tomar su posición y quien pasaría a jugar de 10 el día de hoy, la tarde de hoy, sería Christopher Canchita González. La segunda novedad viene en la delantera, acompañando a Loreja Flores, porque definitivamente Loreja Flores está volando y definitivamente no ha hecho nada para salir del once titular. Vendría a ser la inclusión, acompañando a Loreja Flores, repito, de Alex Valera. Alex Valera recuperará su posición como, o tendrá, mejor dicho, su oportunidad como nueve de universitario de deportes. Y esto yo lo vengo diciendo desde el inicio de temporada. Hay que ver Valera en qué nivel está. El Valera, que ha jugado toda su carrera en universitario de deportes, a excepción del clausura del año pasado, dámelo siempre. Ese hombre no va a meter menos de 13 goles en el año. El Valera, que jugó el clausura el año pasado, mamita, entre él y Dorregaray, me da lo mismo, me da lo mismo. Yo espero que el bajón que tuvo Valera el año pasado en el clausura haya sido eso, haya sido un bajón. Que ya se haya recuperado y que sea el Valera que jugó en la apertura 2023, que jugó el 2022 y que jugó el 2021. A ese Valera, dámelo siempre. Entonces, chicos, el equipo quedaría así. Con la inclusión de Alex Valera y la inclusión de Martín Pérez Guedes en el once titular. Dos nombres que el año pasado nos dieron la satisfacción o que ayudaron, que pusieron su granito de arena para tener a fin de año la satisfacción de haber sido campeones. Entonces, vuelven a ser titulares o volverían a ser titulares en Universitario de Deportes la tarde de hoy frente al UTC de Cajamarca en la altura de Cajabamba. Hay que recordar, chicos, hay que recordar que Universitario, de no ganar, de quedarse con un empate, estaríamos compartiendo nuevamente la punta del torneo de apertura con Sport Huancayo. Y le daríamos a Sporting Cristal la posibilidad de alcanzarnos, porque Sporting Cristal ganando su partido también haría 13 puntos igual que nosotros. Ni qué decir si perdemos ese partido. Le cederíamos la punta a Sport Huancayo y a Sporting Cristal la posibilidad de pasarnos igualmente. Pero lo que todos queremos, lo que todos esperamos y lo que creo yo que va a suceder es que Universitario de Deportes hoy se va a traer los tres puntos de la altura de Cajabamba. Nota parte, algo adicional que quiero comentar. Universitario de Deportes ha sido sancionado o el Estadio Monumental ha sido sancionado, su Tribuna Popular Norte para el próximo partido que va a jugar de local. Hay que recordar por hechos de violencia sucedidos en el distrito de Santanita. Ya hice un video al respecto, castigo que me parece a mí totalmente estúpido e incoherente, porque ni siquiera fue un problema que hubo en las inmediaciones del estadio. Pero bueno, eso ya es un tema que ya lo conversamos. Universitario de Deportes va a dejar de recibir una fuerte cantidad de dinero si le cierran esa tribuna. No si le cierran, ¿cuándo le cierran esa tribuna? Porque ya ha sabido que se le va a cerrar, que no se va a abrir. Va a dejar de recibir una cantidad fuerte de dinero. Esta es una opinión de un hincha y no tienen que compartirla conmigo. A Jan Ferrari, administrador de Universitario de Deportes. Si por A o B mira este video, si es que por casualidades de la vida alguien le hace llegar este video, a todo el equipo profesional de Universitario de Deportes, a todos sus jugadores, ganen hoy en Cajamarca, en Cajabamba, ganen hoy, ganen bien, goleen si es posible. Y la próxima semana me ponen el precio de las entradas al doble, al triple si quieren. Y nadie va a decir nada, todos vamos a comprar nuestra entrada calladitos y Universitario de Deportes no se tiene por qué ver afectado por esta tontería del gobierno de cerrar una tribuna. Porque si señores, es una tontería. Ganen hoy, ganen bien, ganen bonito y la próxima semana me piden lo que quieran. Déjame en los comentarios qué es lo que piensas. ¿Crees que Universitario de Deportes se va a quedar con la victoria hoy en la tarde en la altura de Cajabamba? ¿Crees que va a ser un partido difícil? ¿Crees que hay la posibilidad de que UTC nos haga un buen partido y de repente nos quite la posibilidad de seguir en la punta del torneo o apertura de este 2024? Déjame todo lo que creas en los comentarios. Yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos. Conmigo chicos será hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho y dale U. Chau chau.